Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte, yo no sé por qué tú dices que ardoñarme así de mí. Fue tu amor por marejada, que inundó mis sentimientos, yo no aguanto ese tormento que me quema, que me quema, por quererte, voy a volver a ver. Marejada, Marejada, fue tu amor sobre mi almohada, Marejada, Marejada, de pasión y de dolor, Marejada, Marejada, yo sin ti no bajo nada, Marejada, Marejada, me pasó incendio. Oye, con nuestros bailarines de ahí, eh, que saben la canción que avanza ahí ahora. Marejada, 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 Marej Quiero diarte hasta la muerte Pero diarte hasta amarte Cada día Voy a ser sin más Marejada, marejada Voy tomar sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Yo sin ti no hago nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? Oye, una bulla, una bulla Ahí oí, que se oiga ¡Viva San Luis! ¡Y a todos! ¡Ja! Y ahora Una manita arriba, dice Marejada, marejada Voy tomar sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Yo sin ti no hago nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? ¡A la voz! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Marejada, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Viva!